Realmente lo que nos pone muy orgulloso. En el plano del boleto, sí, se acaba de aprobar un boleto general de 204 pesos. Después de cuatro reuniones del SITU con los empresarios, empresarios que estaban planteando una tarifa de casi 300 pesos. Y después de mucho debate, digamos, se plantea... Porque el proceso inflacionario realmente que egrimen los empresarios también erosiona el bolsillo de los usuarios y de los trabajadores. Y se acordó una tarifa de 204 de peso, considerando que también la tarifa de transporte en Santa Fe es 220, en Córdoba 240, pero de todas maneras es un impacto al bolsillo de los usuarios. Esto es así, con un servicio que volvemos a insistir, ya casi al cierre de una gestión que es de muy mala calidad. Esta es la discusión eterna con los empresarios y que habrá que poner... Creo que el tema del transporte tiene que ser en la agenda pública de la gestión que viene, y eso hay un compromiso muy claro, de resolver definitivamente el problema del transporte, que es una crisis estructural a nivel nacional, donde el 85% de la política de subsidio va para Cava y AMBA, ¿no es cierto? Y un 15% de los subsidios llega a las provincias. Ni hablar, como se está planteando por parte del gobierno elegido, de eliminar los subsidios, ¿no? Que llevaría la tarifa a 700 pesos. Isar, acá en Paraná, con esta aprobación, ¿se da por descartado que los empresarios volverán a hacer circular los colectivos después de las 22 horas? Bueno, esto es parte, sí, de los debates con la Secretaría de Transporte. Yo creo que, aparte de eso, tienen que mejorar el servicio. Pero se descuenta, se descuenta esa actitud. Sí, yo supongo, sí, sí, se descuenta. No solamente eso, sino se tiene que plantear una mejora del servicio. Soy un convencido que cualquier ciudadano utilizaría el transporte público si realmente sería de calidad. Bueno, este es un debate que, lamentablemente, yo formé parte estos dos últimos años del CITU. Generalmente el CITU se reúne para discutir la actualización tarifaria y todos los debates en torno, digamos, a la mejora del servicio terminan postergándose. Pero si han dado la buena voluntad de los empresarios, la mejora del servicio, ¿no hay una manera de accionar en cuanto al contrato, al rol de los concejales, del Ejecutivo, a algún órgano de contralor? Bueno, hay un convenio que se firmó por el gobierno anterior que termina en el 2026, que prácticamente es un... Yo diría que es un convenio a la medida del traje de los empresarios. Pero de todas maneras, independientemente de la discusión de ese convenio, que habrá que rediscutirlo, que hay que rediscutirlo, creo que, y más allá de los esfuerzos que se hicieron en este gobierno sobre la Secretaría de Transporte, desde la Secretaría de Transporte, hay que discutir en forma integral y en forma urgente, digamos, el tema del transporte público. Que no está... Es un problema, insisto, de las últimas gestiones de gobierno. Digamos, no... Y esto hay que ser autocrítico, y hemos sido muy autocríticos. Ha sido la gestión del contador Adán Valls, ha sido extraordinaria. De estos últimos 40 años de democracia, creo que ha sido, si no la mejor, una de las mejores, pero el tema del transporte público sigue siendo un tema neurálgico y sin resolver. ¿Desde cuándo el pasajero va a pagar este aumento? Y a partir de diciembre. A partir de diciembre. ¿Se da 204 el boleto general? En general, creo que está en sintonía. Bueno, Concordia, por ejemplo, actualizó a 174. Está en sintonía con la mayoría de las provincias. Está por debajo, incluso, del proceso inflacionario que anda más o menos en los últimos 6 meses, 120%. Estamos hablando de un incremento del 74%. Y que en la mayoría de las provincias, la tarifa de colectivo, más allá de las distintas calidades del servicio, ronda los 240 pesos. Muchísimas gracias. Por ahí estaban otros concejales, acá. Creo que tenemos, no sé si tenemos tiempo para escuchar a algún concejal de la oposición. No, hoy el boleto, el incremento de 117 pesos con 20, la tarifa plana 204, este incremento del 74%, fue votado solamente por el bloque oficialista, los 8, José Gallen, representante del intendente Valle. ¿Por qué no lo votaron? ¿Qué consideran ustedes? Ante todo, primeramente, que la empresa manifestó en las reuniones del órgano de control del movimiento griego que este aumento... Bien, así estábamos escuchando a Maximiliano Rodríguez Paulín. Ya lo habían anticipado de alguna manera ayer en la hora noche que la oposición no iba a acompañar este proyecto, por lo que estamos escuchando, no lo han hecho justamente, pero sí fue aprobado por mayoría. Hemos manifestado dentro del marco del órgano de control y monitoreo, necesitamos declarar la emergencia del transporte público, necesitamos rediscutir el contrato actual, no podemos los dos próximos años que hagan esta vigencia de contrato, seguir esta misma situación que hemos estado estos cuatro años y tenemos que sentar a discutir todo, esta declaración de emergencia, nos permite sentarnos con la empresa, estar a voluntad tanto de la empresa, tanto del nuevo bloque de Juntos por el Cambio en la Ciudad para poder hacer esto, si no, es un círculo vicioso del cual no vamos a salir nunca. Concejal, ¿por qué no se pudo discutir ese contrato en esta gestión? Se habló muchísimo, se reunieron mil veces en el ámbito del SITU, pero ¿por qué específicamente ese contrato no se discutió? ¿O no se pudo discutir? Está claro que necesitamos sí o sí la voluntad del bloque oficialista, que es quien tiene la mayoría. ¿No la hubo? No la hubo, no la hubo la voluntad para poder hacerlo. Entiendo que puede haber muchos pormenores dentro del marco político para poder hacerlo. Sí estamos poniendo sobre la mesa para que la nueva conformación del Consejo Liberante, a partir del 11 de diciembre, pueda hacerlo. Es imposible que los usuarios, que son los principales damnificados con esto, puedan sostener este ida y vuelta contante, que lo único que pasa es un aumento de boleto periódico y un servicio que cuando van a la mañana a tomar el colectivo para ir a trabajar, para llevar a sus chicos a la escuela, o a la noche cuando tengan que volver, no saben si van a tener colectivo o no. ¿Es entendible el tema del subsidio que plantean siempre los empresarios? ¿El tema de la redistribución mala de los subsidios a nivel nacional? Es entendible por un lado eso, necesitamos poner en discusión la federalización de estos subsidios que hoy están beneficiando claramente a Lamba en desmedro del interior del país. También obviamente es entendible en este marco de altísima inflación que estamos teniendo, que haya una presión constante en los costos y los insumos que la empresa tiene, pero al final de cuentas, lo único rehenes y los principales damnificados con esto van a ser los vecinos que además de sufrir la inflación... Y así compartimos la palabra de Maximiliano Rodríguez Paulín, concejal de Juntos por el Cambio, que ha manifestado que justamente la oposición no acompañó este proyecto que eleva el boleto general de transporte urbano de pasajeros en Paraná a 204 pesos. Más consejos a esta hora porque ahora Farmacia Magna tiene un horario magnífico. A partir de ahora abre las 24 horas, los 365 días del año.